Muchas gracias. Pero como tenemos un momento muy importante, voy a tener que ser serio. Entonces generalmente no me río mucho en el púlpito. Y mi característica es que cuando intento decir cosas divertidas nunca salen bien. Por eso estoy intentando moderarme en lo que es la comedia. Espero que hoy reciban respuestas muy importantes. Ayer no pude dormir. Claro que también puede ser por el café, pero también es porque creo que necesitamos mucha oración. Entonces puedo orar hasta las 3 o 4 horas de la madrugada. Dios permite que este movimiento de la palabra ocurra como un gran fuego. Dios permite que este movimiento de la palabra ocurra como un gran fuego. permite que se puedan encontrar discípulos que quieran dar su vida para hacer este movimiento de la palabra. Y que esos discípulos se reunan y puedan hacer un movimiento de evangelismo bíblico como en el aposento alto de Marcos. Entonces puedo orar de esta manera. Y yo creo que Dios lo llama aquí porque Él tiene este plan con ustedes. En Mateo 5. 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 Y se lamenta. Que dice que hay pocos obreros. Hay mucha cosecha que hacer. Entonces oren para que Dios envíe a obreros para hacer la cosecha. Nosotros llegamos aquí con este enfoque. ¿Qué personas pueden ser utilizadas para esto? Las personas que conocen esta lamentación de Jesús son las que lo pueden hacer. Dios nos puede utilizar solo si nosotros conocemos por qué a Jesús le duele esto, por qué se lamenta. Y nosotros debemos tener el mismo centro, el mismo enfoque. Que Dios para que Él nos pueda utilizar. Y este centro, Él lo puso dentro de su palabra. Pero muchas personas quieren utilizar la palabra para obtener bendiciones personales. O para obtener sanidad. O estamos utilizando la palabra para un avivamiento. Pero Jesús no se lamentó para estas cosas. No es que Jesús cargó la cruz por estas cosas. Nosotros debemos darnos cuenta del centro, del enfoque que Dios desea a través de esta palabra. Vamos a ver Génesis 1. Génesis 1. 27 y 28. Lo vamos a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hoy el tema de hoy es la separación de Dios. Génesis 1.27. Génesis 1.27. Cuando la palabra nos dice Dios creó al hombre a su imagen, nos dice que los creó a su imagen y los bendijo. ¿Y cómo significa esto? significa que al crear al hombre a su imagen Dios les bendijo por eso muchas personas quieren ser bendecidas pero nosotros necesitamos saber cuál es la bendición de la que nos habla en la Biblia nosotros debemos de poder ver el campo que está siendo destruido por no conocer las bendiciones que Dios nos dio es mejor tener papel seco para borrar la pizarra antes de lo mojado ¿Esc 마ci the people? 하나님께서 인간을 만드신 이유를 정확하게 이해를 하셔야 됩니다 debemos de comprender porque es que Dios creó al hombre Y cuando no hay salió el arca Dios lo bendijo. Abrahams también fue bendicido por Dios. Le dijo serás bendición. Y también nos dice en el Salmo 1.1 que es bienaventurado. Y también Mateo 5. Jesús nos habla de bendiciones. Entonces, ¿cuál es la verdadera bendición? Las verdaderas bendiciones de las que nos habla la Biblia. Nos habla de Emanuel. Es el estar junto con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios creó al hombre para bendecirlo y para estar con él. Por eso es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Para las personas que están junto con Dios, aunque la situación sea algo mala, ellos no es un problema para ellos. Pero es lo opuesto también. Bien, si una persona está alejada de Dios, pero tiene mucho dinero o tiene una posición tremenda, esto no es una bendición. Podemos ver a José en la Biblia. Entonces, gracias a sus hermanos, él fue vendido como un esclavo. Pero como Dios estaba con él, entonces su vida como esclavo también fue bendecida. Él fue acusado por la mujer de Potifar y luego él va a la cárcel. Oburrido y se va a la cárcel. Claro, esto es algo por lo que él debería estar rencoroso y resentido. Pero como Dios estuvo con él, incluso en la cárcel, él fue bendecido. ¿Has visto que Dios fue bendecido por Dios de tal manera? Que dice que incluso en los jardines de Potifar había bendiciones. ¿Y qué significa esto? Que nos habla del misterio de estar junto con Dios. Pero nos dice la Biblia que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para esto. En Juan 4.24 nos dice Dios es el Espíritu y los que le adoran en el Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Dios no tiene un cuerpo. Nos dice que Dios es el Espíritu. El no tiene cuerpo. Entonces ¿qué significa que fuimos creados a su imagen? Significa que nosotros recibimos un Espíritu también. ¿Ingana cuánto es un hombre? Entonces ¿qué tan grande es el hombre? Es la única creación que pudo recibir del Espíritu de Dios. Por eso es que solo el hombre le puede dar el culto a Dios. Si importa que tan inteligentes y buenos sean los perros, no se reúnen a darle el culto a Dios. Si importa que tan sabio puede hacer un hombre. Ellos no se reúnen juntos y alaban a Dios. Pero las personas sin importar si son pocas. Ellas se reúnen y alaban a Dios y le dan el culto. Y también en todo el mundo. No hay ningún lugar en donde no tenga una religión. Que 말은요. 하나님이 인간 속에 하나님의 영을 넣었기 때문에 그런 것입니다. Esto es porque Dios metió un Espíritu dentro del hombre. 창세기 2.7. Esto nos lo dice en Génesis 7. Entonces nos dice que él metió el aliento de vida y lo formó del polvo en la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces cuando el hombre fue creado de polvo no tenía ningún poder. Pero cuando Dios le dio un aliento de vida, entonces fue un ser viviente. Y aquí es cuando entró el Espíritu de Dios sobre él. Esa es la identidad del hombre. Y como tiene la imagen de Dios, entonces el hombre tiene esta autoridad de estar junto con Dios. Daniel, él entró a la escuela de los leones y tuvo grandes dificultades. Pero por estar... Con el misterio de estar con Dios es que incluso en la cuadra de los leones, él pudo tener el misterio de compartir el Evangelio. Sado en Génesis 28장에는 바울이 감옥에 들어가 있었습니다. Podemos ver en Génesis 28 que Pablo está en la cárcel. Pero en esta cárcel incluso él puede formar discípulos para evangelizar en todo el mundo. Otro 신학자는 바울을 옥에 가둔 게 아니라 옥이 바울한테 잡혔다 라고 말하기도 합니다. Hay un teólogo que dijo que Pablo no era el que estaba atrapado por la cárcel, sino que la cárcel estaba atrapada por Pablo. 이게 바로 하나님과 함께할 수 있는 복이라는 것입니다. Esta es la bendición de estar junto con Dios. 자, 그러면 이 복을 가지고 하나님이 하시게... 이유가 뭐... 왜 하나님이 함께하시고 우리에게 복을 주셨습니까? Entonces, ¿por qué es que Dios nos da estas bendiciones y está con nosotros? 전 세계를 정복하고, 다시리라고 하시는 겁니다. Nos dice, so juzgar la tierra y señorar sobre él. 창세기 28장이죠. Esto nos lo dice en Génesis 28. 창세기 1장 28절이죠. Entonces, nos lo dice en Génesis 1.28. 복을 주시면서, 뭐라고 말합니까? ¿Y qué nos dice el bendecirnos? 생육하고, 번성하고, 다시리고. Nos dice, fructificados, multiplicados. 정복하고. ¿Y eso juzgado, conquistado? 뭘 말해요? ¿Qué significa eso? 왕이 되라, 이 말입니다. En otras palabras, sed un rey. 천지를 창조하신 주인은 하나님이십니다. Entonces, el creador de esta tierra es Dios. 전 우주를 창조하신 창조주는 하나님이세요. Dios es el creador de todo el universo. 그리고 그 천지를 만드신 하나님이 다시리고 정복할 수 있는 거예요. Entonces, Dios quien creó toda esta creación es quien puede gobernarla. 이 천지, 우주, 만물의 주인이고 왕은 하나님이십니다. Entonces, el rey de todo este universo y de toda la creación es Dios. 만왕의 왕 되신 하나님이 그 권세를 인간에게 나눠주신 겁니다. El rey de reyes que es Dios, le dio esta autoridad al hombre. 정복해라. De conquistar. 다시려라. De señorear. 생육하고, 번성해라. De fructificar y multiplicarse. 엄청난 축복을 하나님이 처음부터 인간에게 주셨다라는 것이죠. Significa que Dios le dio una gran bendición desde el principio al hombre. 이게 바로 인간의 정체성입니다. Esta es la identidad del hombre. 그래서 인간은요, 유일한 존재예요. Por eso es que el hombre es un ser único. 하나님을 닮는 유일한 존재. Es el único ser que se parece a Dios. 영이신 하나님이기 때문에 육신이 닮았단 말이 아닙니다. Y como Dios es espíritu, no significa que es similar en cuerpo. 육신은 죽는 순간, 흙으로 들어갑니다. Porque el momento en el que nosotros morimos, regresamos al polvo. 그러나 하나님이 나눠주신 영은 영원하기 때문에 하늘, 천국, 하늘 보자로 가고 불신자는 지옥으로 가게 되어있는 것입니다. Pero el Espíritu de Dios es eterno. Por eso es que si somos salvos, nosotros vamos al cielo eterno. Y también si no somos salvos, vamos al infierno. 이걸 보고 위임 왕권이라 그래요. A esto se le dice como una autoridad de rey como Dada. Entonces significa que Dios transfiere esta realidad, esta autoridad de ser reyes al hombre. 10편, 8편, 1절에서 9절에 보면요. 하나님께서 인간을 하나님보다 조금 못하게 만들었다, 이렇게 말합니다. En el Salmo 8, del 1 al 9 nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo solo un poco menor que él. 엄청난 존재인 것이죠. Entonces es alguien muy grande. 이게 인간입니다. Esto es el hombre. 평상대로 지음받은 인간. 자, 그런데 이런 인간에게 문제가 왔다, 이거죠. Pero vino un problema, este hombre. ¿Ahora 정도로 문제가 왔습니까? ¿Hasta qué punto llegó este problema? 하나님과 함께하도록 창조되어 있던 이 인간이 하나님을 떠나는 일이 벌어진 거예요. El hombre que fue creado para estar junto con Dios, se separa de Dios. 하나님을 떠난 정도가 아니라 마귀에게 종된 상태가 된 겁니다. No, simplemente se separa de Dios, sino se vuelve un esclavo del diablo. 하나님이 인간을 떠나면 그 순간 인간은 육체가 되어버려요. Y cuando está separado de Dios, se vuelve carne, nada más. 육체가 되니 아무 힘이 없어지는 거 아닙니까? Se vuelve carne, entonces ya no tiene ningún poder. 영적으로는 마귀에게 잡히게 되고요. Está preso espiritualmente por el diablo. 죽은 이후에는 지옥에 가야 되고요. Y después de morir, tiene que ir al infierno. 살아있는 동안에는 짐승 수준으로 인간이 전락을 해버립니다. Entonces, Satanás hace caer al hombre hasta el nivel de un animal. 여러분, 짐승의 특징이 뭐죠? ¿Saben cuál es la característica de un animal? 하나님 저 할 때 생각 안 합니다. Nunca piensan en Dios. 먹는 거, 입는 거. Piensan en comer, en vestir. 편안한 것만 추구하죠. En lo que es cómodo, nada más. 근데 지금 인간이 딱 그렇게 하고 있습니다. 미국에 보면 엄청나게 과학이 발달합니다. 제가 10년 동안 살면서 결론 내린 게 있어요. 미국 사람들 가지고는 세계 보고만 안 되겠구나 하는 결론. 그 사람들이 생각하는 거 아무리 하나님이라 할지라도 하나님 찬양한다 할지라도요 마음속에는 늘 자기 자신이 우상이더라고요. 자기가 어떻게 하면 평안해질지 어떻게 하면 안락함을 누릴지 자기 가정에 어떻게 하면 육신적인 복을 얻을지 그리고 이 사람들은요 아침부터 저녁까지 일을 안 하면 생활을 유지할 수가 없어요. 여러분, 미국의 한 달 렌트비가 2,000불입니다. entonces, la renta de un mes en Estados Unidos son alrededor de 2,000 dólares. 한국으로는 200만 원이거든요. entonces, en coreano es como una cifra de alrededor de 200,000,000 원. Guatemala 돈은 얼마입니까? en Guatemala cuánto es la renta? 그거 벌면 며칠 걸려요. 몇 개월 걸립니다. ¿Cuánto se tardaría uno para tener esa renta? 그걸 벌어내야 되니까 이 사람들이 눈코 뜰 새가 없는 것입니다. entonces, como tienen que ellos tener esta cantidad de dinero cada mes entonces ellos trabajan de verdad hasta explotarse. 완전 돈에 놓여져 있어요. están siendo esclavizados por el dinero. 하나님을 생각할 겨를도 없습니다. y no pueden pensar si quieren Dios y si ambos conyugues no trabajan entonces no se puede continuar la vida familiar tampoco. 사단 ya los hizo carne totalmente. 그렇게 하루 종일 힘들게 돈 벌다가 교회 와서 예배하면 예배가 되겠습니까? 저녁예배 다 없어졌습니다. 제발 예배 시간 좀 줄여달라 이렇게 말합니다. 요거 회복해야 되니까 우리 뭐 기도해 하자 절대 안 옵니다. 이해 되죠. 힘드니까 못 오는 거예요. 그래서 미국을 통해서 보고 말 한 미친 사람들이 이걸 뛰어넘는 미친 사람들이 있지 않는 난 안되게 돼 있어요. 사단의 전략입니다. 전부 육신으로 만들어놨어요. 왜요? 사단이 마음껏 부려먹으려고 이게 여러분 하나님의 탄식으로 느껴지지 않으십니까? 하나님의 일을 대신 해야 될 인간을 만들어놨는데 그 인간이 하나님을 떠나서 마귀에게 종이 됐고 마귀가 하나님의 왕권을 다 잃어버린 거 아닙니까? 왕의 자리에서 평민이 된 것도 억울한데 그래서 그래서 그 인간을 마귀가 잡고 마귀의 종이 되게 만들어버렸고 그 인간이 짐승처럼 살고 있는 거예요. 한국인 한국의 어떤 분이요 그 자녀가 고등학교 때인가 친구를 만나러 나갔답니다. 늘 만나던 친구를 만나러 나간 거예요. 하루가 지나고 이틀이 지나고 며칠이 지났어요. 알아볼 수 있는 대로 모든 것을 다 알아봤습니다. 그런데 모른다는 거예요. 그래서 그 어머니는 그 집 나간 아들이 돌아올까 봐 항상 잠잘 때 문을 열어놓고 잔답니다. 이사도 안 가고 그 집 나간 아들 돌아오기를 이사도 안 가고 이리 돌아오고 이게 하나님의 탄식입니다. así 이사도 안 가고 하나님께서 인간을 만드셨는데 그 인간이 마귀에게 속아서 하나님을 떠나고 자기가 해야 될 왕권을 다 잃어버리고 어마어마한 영적인 존재로서 쓰임 받아야 될 인간이 육신이 되어서 el hombre debe ser utilizado grandemente espiritualmente pero no se volvió carne 마귀가 원하는 삶을 살고 이리 짐승 수준으로 전락되어 있는 이 인간을 보면서 아무 생각이 안 든다 라는 것은 여러분 이건 하나님의 탄식을 모르는 사람 믿는다 믿는다 이 인간이 이런 영적으로 심각한 문제가 와있음에도 불구하고 예수 믿는 사람들의 고민이 관심이 전부 복이에요 육신적인 복 하나님 하나님 축복할 수 있겠습니까 여러분이 축복할 수 있겠습니까 진짜 복을 모르는 데요 이번 기회에 그 은혜를 받으시길 바랍니다 예수님이 십자가를 왜 지셔야 됐습니까 예수님이 왜 마귀의 권세를 이기고 부활하셔야 됐습니까 왜 예수님이 성령으로 지금 우리와 함께 하셔야 됩니까 이 참복을 회복하게 하려고 하시는 겁니다 자 그래서 몇 가지 정리를 하고 마치도록 하겠습니다 여러분 하나님의 형상 하나님과 함께하는 것이다 왕권을 회복하는 것이다 이것 때문에 하나님이 지금 지구를 움직이고 있습니다 집 떠나간 사람들 돌아오라고 para que todas las personas que se fueron de casa regresen 언제 이 지구 가 운행 멈춥니까 돌아올 사람 다 돌아오면 딱 끝나는 것 그래서 필요한 게 뭡니까 말씀이 필요한 겁니다 세상 사람 의 방법으로는 하나님을 만날 길이 없어요 종교가 왜 만들어졌냐 왜 만들어졌냐 porque fue creada la religión 하나님을 떠난 인간이 하나님 만날 라고 에스나가 만들어낸 종교 니다 lo que crearon las personas que se esforzaban por encontrarse con dios fue la religión 집 나간 아이가 집 찾아 가보려고 막 해서 만들어봤는데 그게 하나님 만날 집 가는 길이 아닌 거예요 하나님을 떠난 인간이 하나님 만날 법을 라고 발버둥을 친 겁니다 발버둥을 쳐서 만들었는데 그게 종교 거든요 고린도전서 10장 20절 그 배우에는 귀신이 역사한다고 말을 합니다 왜 그렇습니까 인간이 육신이 되어버렸거든요 육신이 되고 마귀에게 장악된 걸 모르고 발버둥을 치는 거예요 그러니 그 영적인 사단의 능력자가 가만히 있겠습니까 하나님의 마음이 느껴지셔야 됩니다 하나님은 이 사람을 쓸 수 있는 것입니다 그래서 요한복음 8장 31절 32절에는 너희가 내 말에 거하고 너희가 내 말에 거해야 참 내 제자가 된다 이렇게 말씀하고 계시고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 할 것이다 자 그래서 2박 3일 동안 우리가 지금부터 할 일이 뭐냐 성경에서 말하는 하나님 만나는 길이 뭐냐 이렇게 하나님을 떠난 인간이 어떻게 하면 하나님을 만날 수 있냐 como es que el hombre alejado de Dios se puede encontrar con Dios 이것을 말하려고 하는 것입니다 debemos de hablar de esto 이렇게 살다가 나중에 인간이 어떻게 됩니까 지옥 가는 거예요 왜 죄를 지었으니까 porque está pecando 하나님을 만나지 못한 상태로 마귀에 종된 삶을 살았기 때문에 그래서 복음을 주신 겁니다 por eso es que Dios nos da el evangelio 거기서 빠져나오라고 para salir de esto 인간의 노력으로 안되고 선행으로 안되고 능력으로 안됩니다 하나님 떠나서 왕대에 있는 사람들 많이 있죠 참 안타까운 일이지만 한국의 대통령이 자살을 했습니다 보금없이 정점을 찍으니까 답이 없는 거죠 보금없이 하나님을 떠나서 최고로 성공을 했던 사람들이 로마 황제들 입니다 한 사람도 빠짐없이 자살하고 폐로당해 죽고 비참한 치열을 맞았습니다 그럼 이 하나님 떠난 사람들을 성경에는 어떻게 진단하고 있냐 이 눈이 없으면 우리는 절대로 전도를 할 수가 없습니다 그래서 내 제자는 말씀 이해하셔야 됩니다 성경 66권을 통해 우리에게 가르쳐 주시는 내용이 뭡니까 하나님 떠나 있는 인간이 어떤 상태로 지금 살고 있냐 이걸 가르쳐 주고 있는 겁니다 하나님을 떠나 있는 인간이 왜 망해 가 이냐 이걸 말해주는 거예요 3년 동안 제자들에게 그걸 가르쳤던 겁니다 전도할 때 이 내용 없이 사람들한테 우리가 전도할 수 있습니다 nosotros claro que podemos evangelizar sin este contenido 엄미라는 의미로 그건 전도가 아니에요 꼬셔서 교회 데려다 놓은 전도 라는 그 말 뜻 뭡니까 말씀을 전한다 라는 뜻 evangelismo significa predicar las buenas nuevas 그럼 그 말씀 에서 말하는 게 뭡니까 인간이 왜 망하는지 하나님을 떠나서 망하고 있습니다 그 문제가 당신에게는 어떻게 와 있는지 거기서 빠져나오는 길이 무엇인지 이 얘기를 최소한 이 얘기를 해줄 있어야 전도 라는 걸 한 것 입니다 그런데 교회에서 이 메시지가 희미해져 가고 있죠 복 받아라 하면 할렐루야 하거든요 그러니까 맨날 복 받으라는 얘기만 하는 거죠 교회에서 여러분 육신적인 복 복 받으려면 교회 오지 않아도 됩니다 육신적인 복을 얻은 얻은 육신적인 복을 얻으려고 막 이렇게 애써가지고 저 미국 가가지고 돈 버는 사람들이 있지 않습니까 신 치 가 성경 말하는 내용이 없으면 전도를 안 하고 있는 거라니까 아직 si nosotros no tenemos el contenido que nos dice la Biblia entonces no estamos evangelizando el hombre que fue bendecido tan grandemente por Dios fue engañado por el diablo, pecó y está separado de Dios se volvió carne y ahora bajó hasta un nivel animalístico y como Dios se estaba lamentando tanto de esto es que le envió a Cristo para solucionar este problema pero aquellos que se dicen cristianos ellos no conocen qué significa Cristo no saben lo que hizo Cristo y no saben por qué es que creer en Cristo nosotros recibimos la salvación claro que no todos van a ser así pero entre las personas que me he encontrado hay muchas personas así como yo con unos equipos en Estados Unidos fui a 300 universidades y 6,000 personas aceptaron al Señor 6,000 personas aceptaron al Señor 6,000 personas aceptaron al Señor significa que uno te tiene que encontrar con alrededor de 60,000 que 만난 사람 중에 얼마나 많은 사람들이 있었겠습니까 y entre estas personas sabrán muchas personas ¿verdad? 대부분 예수 믿는 사람들에게 질문했을 때 모르더라고요 y a la mayoría de los creyentes cuando les preguntamos esto no lo sabían 그래서 여러분 오늘 말씀을 가지고 제대로 진단하시고 사람에게 답을 줘야 될 것입니다 por eso es que nosotros con la palabra debemos de hacer un diagnóstico preciso a las personas ¿y qué es la respuesta? Cristo es Cristo en la Biblia no nos ha dado otra respuesta más que Cristo por eso es que si no tenemos la respuesta en Cristo no podemos dar una respuesta a las personas ni les podemos ayudar ¿cuál es el diagnóstico para el problema de las personas? ¿cuál es el diagnóstico para el problema de las personas? el estado espiritual de las personas alejadas de Dios y esto lo podemos ver en Juan 8,44 vosotros sois de vuestro padre el diablo por eso es que no pueden salir de lo que es el destino entonces así es como si el padre es un drogadicto el hijo también cae en la drogadicto si el padre es endemoniado también esto ocurre con el hijo entonces ocurre esta rueda de pecados este ciclo que no se corta este ciclo de maldiciones que no se corta este ciclo de maldiciones esto es por un estado espiritual por eso es que nosotros debemos de compartir el evangelio esto lo vamos a hablar más a fondo en la noche pero ustedes deben de tener este enfoque y recibir esta gracia y el resultado de esto nosotros debemos de organizarlo a través de la palabra si podemos de verdad organizar y sentir esto podremos sentir que es la lamentación de Jesús con que Jesús por eso es que a estas personas ah, Jesús es el amor Él de verdad tenía este corazón para con las personas y también Él es amor uno puede entender este enfoque y al conocer la palabra nosotros podemos saber lo que es nuestra comisión y si nosotros podemos descubrir esto entonces podemos ser utilizados por Dios y claro que solo hemos descrito una parte muy específica pero este es el problema fundamental del hombre el hombre que fue creado en Genesis 1 para recibir bendición y para su juzgar fue separado de Dios gracias al pecado pero atrás de este pecado está el diablo por eso a qué se le dice los tres problemas que no puede solucionar el hombre los otros problemas generalmente se pueden resolver con un esfuerzo humano pero con el esfuerzo humano no se puede resolver el problema del diablo no se puede resolver el problema del pecado y no se puede resolver el problema de estar separado de Dios no se puede resolver el problema de estar separado de Dios no se puede solucionar la muerte a estos tres problemas se les dice el problema fundamental entonces ahorita en esta mañana hemos hablado de estos tres problemas entonces dentro de los amigos que yo tengo o dentro de la familia con quien yo estoy viviendo ellos están en estos tres problemas y como ellos se esforzaron y de verdad estuvieron diligentemente intentando solucionar esos problemas y como no pudieron están en sufrimiento si miramos en Romanos 10 nos dice que hermosos son los pies de aquellos que proclaman el Evangelio entonces estas personas que andan proclamando el Evangelio que puede solucionar los tres problemas fundamentales que nadie más en el mundo puede solucionar entonces como no serán hermosos estos pies serán pasos muy hermosos espero que de verdad dentro de estos tres días ustedes puedan recibir esta respuesta el hombre fue creado a la imagen de Dios la razón por la cual él fue creado a la imagen de Dios fue para ser bendecido y esta bendición es el estar junto con Dios y como pudo estar con Dios entonces es que pudo sojuzgar y señorar sobre el mundo y también tenía la autoridad de real de parte de Dios para hacer esto de la creación pero fue engañado por el diablo pecó y está separada de Dios y se volvió carne y hubo una división total con Dios vamos a terminar después de buscar un versículo en la Biblia vamos a ver Romanos 8 entonces nosotros debemos de saber cómo es que está el hombre que se volvió carne vamos a ver Romanos capítulo 8 versículos 6 al 7 lo vamos a leer porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden por eso los hombres que están alejados de Dios las personas que están alejadas de Dios todos sus pensamientos y todos sus planes no tienen más opción que ir por rumbo a la muerte nos dice que el ocuparse de la carne es muerte y nos dice en el versículo 7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios entonces aquellos hombres que están presos por el diablo no tienen más opción que ser enemigos contra Dios ¿por qué? porque están presos por el diablo y por eso nos dice en Efesios 2.3 que por naturaleza son hijos de ira simplemente el hombre es un alguien por quien Dios se enoja y reciben ira por eso no hay otro camino para que esta carne pueda recibir un espíritu más que Jesús si nosotros no recibimos nueva vida a través de Jesús entonces la carne no puede alegrar a Dios Jesús es vida es una nueva vida que Dios nos permitió el aceptar a este Jesús para nosotros es la salvación y el disfrutar y el disfrutar escuchar esta palabra como la voz de Dios y que puedan decir en el resto de mi vida yo voy a vivir por Dios de esta manera vamos a orar en tu obra que el ira en tu obra y permítanos recibir gracia dentro de la palabra por esto permítanos encontrar de verdad nuestro camino de vida dentro de la palabra y permítanos que podamos ser los evangelistas que puedan salvar a todas las personas que están separadas de Dios siendo escravizadas por el diablo vamos a el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén